A revisar parte de esta información, en este contexto decíamos de guerra económica, un trabajo especial que también llevó adelante ayer nuestra compañera Madeleine García, hoy continúa en el estado Miranda. En el propio estado Miranda, recordemos, ayer estuvo visitando, digamos, la parte costera donde se entrevistó con una comunidad de colombianos residentes en ese lugar y recogió impresiones muy importantes para la audiencia de Telesur. Veamos. La solidaridad de los colombianos con Venezuela, cómo se ve, cómo se vive, ella lo revisa para nosotros, nos lo cuenta. A izquierda está el cacao que se van a sembrar, van 2.500 plantas de cacao que serán plantadas en el momento que vengan las lluvias. A la derecha está el predio. Todos tienen una historia en común, forman parte de los más de 6 millones de desplazados por la guerra en Colombia, que los despojó de sus tierras. Detrás de cada rostro, una historia. Y detrás de cada historia, ahora está Venezuela, la patria que les devolvió la vida y la esperanza. Caminan sobre un sueño. La Granja Escuela de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Un proyecto piloto para intercambiar conocimientos y experiencias que replican desde hace dos años en 20 de las 25 regiones del país, con siembra de hortalizas y cría de animales. Y sabemos trabajar la tierra. ¿Qué venimos a hacer aquí? A aportarla lo que sabemos hacer con nuestro trabajo para elevar la producción alimentaria del país que tanto lo necesita. La guerra económica en Venezuela los llama a reagruparse para ayudar a combatirla. Lo que estamos hoy haciendo es compensando la generosidad de la República Bolivariana de Venezuela al habernos acogido en momentos tan difíciles, cuando por la guerra, la violencia que lleva más de 100 años en Colombia, no tuvimos que ser desplazados. Nos dan la medicina, nos dan la educación, nos dan lo elemental para poder vivir que sin esto no hubiéramos podido. Ahora ellos le dan vida a la tierra, que los ha ayudado a continuar. Manos que dibujan la solidaridad con el pueblo venezolano. Por ejemplo, más de tres hectáreas de yucas son cosechadas para la soberanía alimentaria. Trabaja uno, tiene su comida, tiene su vivienda, tiene estudio para sus hijos. Y podemos hacer esto que estamos haciendo para ayudar a muchos de aquí de Venezuela también. Hola, Pati Puerta. Ya pusiste el huevito. Muestre a ver. Las mujeres lideran la cría de pollos y gallinas ponedoras. Cada espacio socioproductivo los lleva a reflexionar frente a algunos de sus compatriotas que contrabandean los productos de primera necesidad del pueblo venezolano. ¿Quién pasa más hambre? Aquí en este país donde tenemos Mercal, Pedeval y todas las instituciones del gobierno que nos ofrecen comida a bajos precios, a bajos costos, o en Colombia donde nosotros el gobierno nos hace comprar al mismo precio de los ricos y no tenemos muchas veces sino para una sola comida en el día y a la noche nos toca darle un agua de panela con pan a nuestros hijos para que se acuesten. No tenemos estudio, no tenemos nada que nos brinde el Estado. Todo es pago. Más de 13.000 familias colombianas trabajan en las tierras venezolanas y han sentido el rechazo por el fenómeno del bachaqueo. Pero lógicamente ese proceso xenofóbico tiene que tener un contraste con estas iniciativas que se despliegan en todo el país, que es el día a día en el cultivo de la lechosa, es el día a día en el cultivo de la yuca.